¡Hola lechutillas y pequeños hobbits! Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy May López y aquí os vais a contagiar otra vez de pasión lectora. Hola mi gente, ¿qué tal? He venido a traeros hoy una reseña que es de que estabais esperando. Hace un par de semanas os subí el TubiRed de este mes y uno de los libros de los que os quería hablar era El Retorno de los Dragones, que es la primera entrega de las Crónicas de la Dragonlance, escrita por Margaret Weiss y Tracy Hickman y por fin, por fin, por fin me lo he leído y me lo he terminado. Así que en esta reseña voy a enseñaros parte del proceso de lectura, ¿vale? Con algunas de las impresiones que yo grabando a medida que iba avanzando en la lectura y después os daré una reseña global de lo que me ha parecido este título. Tengo que decir que si bien no he podido grabar todos los días que he estado leyendo la Dragonlance, he intentado más o menos grabar tres vídeos en los que se iban comentando cosas generales sobre la historia, la verdad es que me lo he pasado muy bien así que voy a intentar ir perfilando un poquito más este formato porque ha molado mucho a la hora de grabar la reseña y creo que puede estar guay el ir viendo cómo ha ido cambiando o mejorando o empeorando en algunos casos mi opinión sobre esta historia. Dicho esto, aquí tenéis el primer vídeo. Gente, os voy a ser totalmente sincera, no tenía ni puñetera idea de qué grabar para esta semana porque estoy actualmente con las lecturas que he empezado, estoy con los manuscritos de insomnio y realmente tengo la cabeza hecha pues una cebolla, o sea no me da para más la cabeza esta semana. Así que gracias a una recomendación de Chris he decidido que voy a hacer algo que os hacía antes, hace mucho tiempo lo cago cuando yo era joven, bella y hermosa. Así que vamos a hacer videoblogs de progreso de lectura. Por eso en este primer videoblog os voy a ir contando cómo llevo la lectura de El retorno de los dragones de Margaret Weiss y Tracy Hickman, el primer volumen de las crónicas de la Dragonlance. Ya sabéis que estoy leyendo una versión anotada, esta edición es de la colección que sacó al taller hace un montón de años, lástima que no la vuelvan a sacar porque estaría encantada de comprarme los volúmenes que me faltan de todo lo que sacaron y la verdad es que es una historia que estoy disfrutando mucho. Actualmente voy por el capítulo 13, que en concreto es la página 174 en esta versión anotada. Estoy gozando muchísimo todo lo que cuentan Margaret Weiss y Tracy Hickman del cómo se escribió la historia, qué detalles tuvieron en cuenta para la creación de personajes, de dónde vienen los nombres de las cosas, de dónde viene el idioma que utiliza Raiceline para los hechizos. De verdad que está siendo una manera súper diferente de leer la Dragonlance, descubrirla de una manera muy distinta. Estoy prácticamente al inicio porque ya os digo que los 12 primeros capítulos son muy introductorios, ahora acaba de pasar entre comillas algo grave y es ahora cuando empieza a liarse toda la historia. Tengo muchas ganas de seguir leyendo, mi intención hoy es leerme dos capítulitos antes de dormir. Para vuestra información estoy grabando esto hoy día 21, sí, hoy es jueves 21. No sé cuándo subiré el vídeo, será cuándo me lo termine, pero hoy es jueves 21, llevo 174 páginas y mi intención esta noche es leer por lo menos dos capítulos y dos capítulos sería llegar... Os lo digo para... Un segundo, música de pica. Vale, sería llegar hasta la página 204, es decir, leer unas 30 páginitas más o menos, en realidad son 29. Leer 29 páginitas hoy como mínimo. O sea, si me da tiempo y leo un capítulito más, pues mañana os contaré. Pero en principio voy a leer esos dos capítulos y a ver qué tal. Como podéis ver desde el principio, El Retorno de los Dragones ha sido una historia que me ha enganchado, que me ha parecido una maravilla por la estructura que tiene toda la narración y por cómo están construidos los personajes. Teniendo en cuenta que se basa en un juego de rol, era obvio que me iba a gustar esta historia. Pero, 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 seguid leyendo, seguid leyendo. Aquí lo tenéis. Segundo día del videoblog de lectura de la Crónica de la Dragonlance, El Retorno de los Dragones. La verdad es que he avanzado un poquito, a pesar del trabajo y de que no tenía mucho tiempo. Ya estoy en el capítulo 17 y la trama ya está empezando a coger forma. Ya vemos cuál es la línea de cada uno de los personajes y estoy disfrutando muchísimo. Más ahora que la primera vez que lo leí con cómo se está desarrollando el personaje de Goldmoon. Por supuesto, Rhaeny sigue siendo mi personaje favorito, lo siento. Pero sí es cierto que hemos llegado a un punto de la historia en el que ya nos están contando más cosas acerca del mundo de Kring. Ya nos están contando más cosas acerca de las deidades, acerca de cómo se va a tener que desarrollar la trama y qué tienen que ver cada uno de ellos en la historia. Y lo estoy disfrutando mucho. La verdad, lo estoy disfrutando mucho. A medida que fui avanzando la historia, fui redescubriendo algunos de los personajes que si bien la primera vez que leí esta historia ya me gustaron, ahora que la he leído bastantes años más tarde me han gustado incluso más. Y he notado bastante evolución, sobre todo en personajes como Goldmoon, que realmente la primera vez que la leí no entendía muy bien qué pintaba ahí. Y a día de hoy se ha convertido en uno de mis personajes favoritos de todo el libro. Así que yo creo que ha sido worth el hacerle la relectura ahora y no antes y estoy muy, muy, muy satisfecha. Pero bueno, eso no fue todo lo que fui comentando a medida que iba leyendo. Os dejo por aquí qué pasó. Cuando me terminé el primer libro e iba a empezar el segundo, porque como ya sabéis las Crónicas de la Dragonlance están partidas en dos, ¿vale? El primer tomo contiene dos libros que corresponden a dos campañas diferentes y bueno, en fin. Bueno, siguiente día del videoblog de lectura de la Crónica de la Dragonlance, volumen 1, El retorno de los dragones, de Margaret Weiss y Daisy Hickman. Tercer día de lectura. Ay, Dios mío. O sea, ya me he leído lo que sería el libro 1, porque ese libro lo componen, pues, esos dos partes. Todo esto sería el libro 1 y todo esto sería el libro 2. Esto es lo que me queda, esto es todo... ¡Oh! Ahora, la luz. Todo esto es lo que me he leído y esto es lo que me queda porque el libro está dividido en dos partes. Voy a empezar ahora el libro 2. Yo es que de verdad... El final del libro 1 es como... ¡Lol! Estoy flipando, estoy alucinando. Me lo estoy pasando bomba. Ya os dije en su momento que leer la Dragonlance era como volver a casa. Lo estoy disfrutando muchísimo. No sé por qué mi cabeza había borrado el personaje de Bupu por completo. No os voy a decir quién es, pero de verdad. Dadle una oportunidad a la historia simplemente por conocer a Bupu. Porque, madre mía, estoy enamorada. Estoy enamorada. Tengo muchas ganas de seguir. Es que tengo muchísimas, muchísimas ganas de seguir. ¡Ay, Dios mío! Y Ryslink. ¡Ay, mi Ryslink! Es que de verdad... Ahora mismo estoy en un punto de lectura en el que no puedo superar todo lo que acaba de pasar. Después de haber visto estos vídeos, yo creo que más o menos podéis imaginar cuál ha sido el resultado final de esta lectura del Retorno de los Dragones. Ahora sí que os enseño la portada. ¡Uh! El Retorno de los Dragones. Crónicas de la Dragonlance Vol. 1 por Margaret Weiss y Tracy Hickman. Esta edición anotada, como ya os comento, la publicó Altaya. Pero a día de hoy podéis encontrarlo en Timon+. No sé realmente si existe la versión anotada en Timon+. Pero os animo a leer esta maravilla de historia. Vamos a pasar a hacer una reseña final general porque... ¡Canela! El Retorno de los Dragones, como ya os digo, es la primera entrega de las Crónicas de la Dragonlance. Y si os gusta la fantasía épica, va a ser una historia que no vais a poder soltar. Realmente tiene una narrativa muy cuidada, muy equilibrada, que mantiene el ritmo de una manera magistral. Tengo que decir que el estilo de los dos autores se complementa a la perfección y que los personajes tienen una construcción exquisita. Así que de verdad, si os animáis a leer historias de fantasía épica y no sabéis por dónde empezar, porque de manera general la gente me dice... Mai, si quiero leer fantasía épica tengo que empezar del tirón por la Tierra Media. Es que me han dicho que es muy denso. Mira, quizá la Tierra Media te parezca muy denso, pero si quieres empezar con algo más ligero, más rápido. Pero que aún así tiene un world building de la hostia... Dale caña a la Dragonlance, que te va a gustar. En definitiva, El Retorno de los Dragones es una vuelta a ese tipo de narrativa que a mí me encanta, que me fascina, que me ayuda a volver a casa y que me deja con el corazón calentito una vez que termino. Ya sabéis que mi personaje favorito es Rysling, yo no sé cuántas veces lo he podido decir en lo que va de mes por todas mis redes sociales, que Rysling lo primero forever and ever, que de verdad que lo amo, lo adoro y le compro un loro. Pero, en serio, aunque no os guste la fantasía épica solamente por conocer a Rysling, si os pica la curiosidad, si queréis saber quién es y por qué estoy tan, tan, tan enamorada de esa criatura, tenéis que leerlo, si es que tenéis que leerlo. No me voy a extender mucho más en la reseña, os voy a dejar aquí abajo, ¿vale? El enlace de la reseña completa con la sinopsis, el precio, etc, etc, en el blog. Pero lo último que os voy a decir es que las Crónicas de la Dragonlance va a ser una lectura que voy a continuar durante los siguientes meses. Voy a intentar leerme un tomo de la Dragonlance por mes para intentar avanzar un poco con la relectura de la historia. Y espero, de verdad, de corazón, que si os animáis me lo digáis en los comentarios porque creo que os puede gustar un montón. Y que seguro, seguro, seguro que podremos mantener debates interesantísimos acerca de los personajes, de la trama y de cómo evoluciona la historia. No me voy a extender mucho más, hoy ha sido un vídeo un poco raro, he querido hacer una reseña de una manera un poco diferente. Decidme en los comentarios si os ha gustado, voy a intentar ir perfilando un poquito más porque la siguiente reseña que os voy a traer es la de Una corte de rosas y espinas de Sarah J. Musk, que yo sé que la estáis esperando. Aunque ya os anticipo que al principio no me tiene precisamente enamorada. Y la verdad es que me estoy grabando y está siendo muy divertido ir grabándome capítulo a capítulo, contar lo que me está pareciendo cada uno de los capítulos que estoy leyendo. Pues eso, contadme en los comentarios si os ha gustado el formato. Si no os ha gustado, pues me lo decís, vuelvo al formato tradicional que tenía antes que llegaba, os ponía el libro y decían Bla, 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 bla. Compradlo. Y ya está. Aunque sinceramente yo creo que esto ha sido un poquito más dinámico, un poquito de verme la cara, maquillarse y maquillar, un poco hecha a polvo o cuando estaba leyendo, buscaba el rato o qué tal y qué tal, o cuál. Yo creo que es más interesante. Pero oye, cada uno... Yo no puedo obligar a nadie, si os gusta este formato, pues me lo compáis y ya está. Y también sí. Lo dicho, que espero que os haya gustado el vídeo Si es así, dadle al like Y si no estáis suscritos, por favor, es tan fácil Como darle a ese enorme botón rojo Que sale debajo de este vídeo que dice Suscribirse, es muy muy fácil seguir el canal A mí me ayudáis un montón Y si os ha gustado esta reseña, por favor Compartidla por todas partes, que yo no tengo problema Ya lo sabéis, y lo dicho, que espero Que tengáis una semana espectacular Que tengáis un montón de lecturas geniales Y con esto y un bizcocho Nos vemos en el siguiente vídeo Ha habido un maría para todo el mundo